Palacio Rosa para cerrar Telezócalo Nocturno. ¿Cómo estás, Leopoldo Ramos? Buenas noches, gusto saludarte. Contador Jurista, igualmente, con el gusto de estar como cada noche con usted. Sergio Sinero, muy buenas noches. Buenas noches, don Leo. Pues con novedades, hay novedades, muy buena calificación. Tiene, de nuevo, se mantiene el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, en estas mediciones que con frecuencia se aplican, contador Sergio. Y, pues, sale bien evaluado. Son mediciones que se desarrollan en el ámbito nacional. Se miden las principales ciudades de los 32 estados del país. Y en esta ocasión, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, pues permanece en el top ten, en el lugar número ocho de la lista nacional de los alcaldes mejor aprobados. Con mayor aprobación, por parte, obviamente, de la ciudadanía correspondiente. En esta misma lista, como la estamos observando en pantalla, pues hay variedad, hay alcaldes del PAN, por ahí alguno de Morena. Y en el caso de los priistas, pues está Manolo, Manolo Jiménez, en el lugar número ocho. Y en el lugar número tres, la alcaldesa de Guadalupe, Nuevo León, Cristina Díaz Salazar, exsenadora, exsecretaria general del PRI a nivel nacional, exdiputada federal. Es una mujer muy conocida en la política nacional. Actualmente se desempeña como alcaldesa de Guadalupe, Nuevo León. Y al parecer, pues, no lo está haciendo nada mal. Está en el lugar número tres de esta lista nacional, que encabeza la alcaldesa de Reynosa, panista de ella, Maki Ester Ortiz Domínguez. Reynosa, con todo, y que ha sido golpeada por la violencia, pues la alcaldesa es la mejor evaluada en esta tabla nacional. Morena le tiene echado el ojo para la candidatura a gobernadora del estado de Tamaulipas. Le han estado coqueteando y ella se ha dejado, no se ha resistido, no se ha resistido mucho. Veremos en qué termina. Falta muy poquito para la definición por allá, contador. Y, bueno, pues, veremos en qué termina esto. La alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, aparece en el segundo lugar de la lista nacional. También ella panista, Cristina Díaz, ya lo mencionábamos. Y, bueno, pues, en el cuarto lugar, otro tamaulipeco, Jesús Antonio Nader, está en esta top 10, el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, en el número 5, Renan Barrera en el 6 de Mérida, Marina del Pilar de Mexicali en el 7, y como ya lo mencionábamos, Manuel Jiménez de Saltillo en el lugar número 8. Cabe señalar que en la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la ENSU, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues, la ciudad de Saltillo también es colocada como una de las localidades con mayor percepción de seguridad pública. Esto tiene que ver, pues, con las inversiones, contador Sergio, que se han aplicado tanto por parte del gobierno municipal como del gobierno del estado, en cámaras de vigilancia urbana. Saltillo cuenta con un número considerable de cámaras de reconocimiento facial, contador. Cuando vamos por los bulevares, por las avenidas principales de Saltillo, hay, pues, flachazos que de pronto vemos. Son las cámaras, son las cámaras de reconocimiento facial que, pues, están permanentemente, efectivamente, tomando fotografías de cuanto transeúnte, de cuanto automovilista pasa por estas vialidades. Y son varios, son varios los delitos que se han logrado esclarecer, y varios los delincuentes que se ha logrado detener precisamente aprovechando esta tecnología, que, como lo mencionaba, pues, esta inversión y el hecho de que las autoridades estén aplicadas en resolver el tema de la inseguridad, pues, se observa, se refleja en el resultado de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, que aplica cada año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Me llama la atención, Leopoldo, Sergio, auditorio, cómo es el único municipio priista dentro de esta lista de municipios con menor percepción de inseguridad, el de Saltillo, que encabeza el ingeniero Manolo Jiménez Salinas. En tercer lugar, al menos hasta el número 12, no sé el 13 si será del PRI o no, no se alcanza a ver en la pantalla desde donde yo la estoy viendo, ¿no? Pues, es del PAN, el 14 es de Morena, el 15 es de Morena, el 16 también de Morena. Claraluz, pues, es ahorita sin partido. Sin partido, pero va que vuela para Morena. PAN, Morena, pues, sí, es el único municipio del PRI. El único priista de los 20 mejores evaluados, perdón, en materia de combate a la inseguridad. Efectivamente. Muy bien, Leopoldo, muchas gracias. Con mucho gusto, contador. ¿Algo más, Sergio Cisneros? No, listos para irnos. Listos para irnos. Muchas gracias por sintonizar, TeleSaltillo y Super Channel.